El rol es fundamental y central de la justicia en un Estado. Un Estado que no tiene justicia no sabe hacia dónde apunta. En eso tenemos varios aspectos. Tenemos aspectos internos del Poder Judicial de la Nación que creo que en los últimos tiempos ha ido incrementando su litigiosidad y estructuralmente el Poder Judicial continuó en líneas generales con la misma estructura, con la misma infraestructura, recarga de trabajo muchos empleados judiciales que hay que reconocer la enorme tarea que hacen todos los días para la Administración de Justicia y prueba de ello es que a cada tribunal que vamos o que visitamos el pedido cesante de los jueces, de los secretarios, de las cámaras, incluso cuando hemos visitado la Cámara de Corrientes se reclamó de mayor incremento en el personal por el cúmulo de actividades. Así que va mi reconocimiento para los trabajadores judiciales que es necesario que tengamos una mejor calidad y mayor trabajo, mayor número de personal en la justicia. Pero tenemos que hablar también para adentro de lo que tiene que ver con las infraestructuras de la edilicia, que por ahí no quedó reflejado en el video que hemos hecho porque estamos hablando de una justicia regional. Vamos a hablar en este caso que no se mencionó, las obras del Chaco, que nosotros teníamos aproximadamente 10 edificios, 10 obras que habían quedado estancadas justamente porque no había modo, no había forma de poder readecuar los precios y que fueron contrataciones que fueron rescindidas por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación y se está elaborando los nuevos pliegos para la construcción del Chaco. En el caso de la provincia de Misiones, nosotros tenemos que esos tribunales, todavía no ha sido rescindido el contrato, pero se está camino a rescindir los contratos y armar los pliegos nuevamente para poder licitar ambas obras, de manera que tengamos también edificios que sean importantes en la región. En cuanto a corriente, si bien se están invirtiendo cerca de 14 millones de pesos para la refracción de los tribunales del Juzgado Federal de Goya, nosotros teníamos una inversión importante para realizar al Juzgado Federal número 2, en el cual lo conversábamos con la Cámara el día de ayer, en ese tribunal íbamos a estar invirtiendo cerca de 10 millones de pesos, pero como decía el administrador, el 50% de los edificios de los tribunales de la Argentina están siendo alquilados, por lo tanto es necesario y fundamental que se avance en la adquisición de los edificios definitivamente para el Poder Judicial. Por eso se ha tomado la determinación en el Consejo de la Magistratura de avanzar en la adquisición de un tribunal en la ciudad de Corrientes, de manera que los juzgados de la capital, que es el Juzgado Federal número 1 y el Juzgado Federal número 2, puedan tener un edificio propio en la localidad y de manera conjunta que puedan funcionar ambos tribunales en esa forma. Pero bueno, creo que el cúmulo de actividades ha hecho ineficiente en líneas generales, por ejemplo en la seguridad social. Y nos tocó estar con los legisladores nacionales pulverizando de alguna manera para que tengan idea, cerca de 2 millones de expedientes que estaban en trámite en la justicia de la seguridad social. A partir de la reparación histórica se fue pulverizando y se fue trabajando intensamente con el Consejo de la Magistratura para lograr, de algún modo, reducir el cúmulo. Pero no solamente eso, sino que los expedientes de tribunales se están cociendo y haciendo expedientes cerca de 200 años. Por eso consideramos que es importantísima la inversión en materia de tecnología y que podamos avanzar a los expedientes digitales que le van a dar una mayor celeridad. Creo que más allá de estos avances que son centrales en materia de estructura edilicia, en materia de personal, en materia de incorporación de tecnología, nosotros tenemos que dejar de concebir en una Argentina que viene en la justicia no como una institución, sino en la justicia como un valor en sí mismo, que es como percibe el ciudadano, que podamos tener nosotros tutela real y efectiva por parte de los administradores. Ahí tenemos que avanzar nosotros en tratar de lograr el mejor y mayor acceso de la justicia de todos. Y ese es un desafío que tiene este Consejo de la Magistratura, que tiene pendiente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que tenemos que hacer entre los poderes del Estado que nosotros permanentemente trabajamos para que la gente se sienta cada vez más segura y que pueda realmente comprender de que la justicia es un valor esencial y fundamental en todo país. Pero hemos lanzado también y hemos formado parte de varios aspectos de la modernización del Estado a partir también y hemos visto un trabajo conjunto con el Ministro de Justicia de la Nación incorporándonos al Plan 2020, donde tenemos objetivos claros de modernizar y avanzar la justicia. Creo que este Consejo en este periodo ha marcado un hito que es fundamental. Para que nosotros tengamos idea, tenemos cerca de mil jueces aproximadamente, de los cuales estaban sin resolver cuando subimos casi un tercio que estaban vacantes, lo que implicaba tener subrogaciones en la mayoría de los juzgados. En este periodo hemos logrado, vamos a lograr aproximadamente entre 150 y 200 ternas, de acuerdo a cómo se funciona el año que viene, que va a lograr, me parece a mí, resolver las vacancias. Y eso es fundamental para que nosotros tengamos más edificios, mejores jueces, más jueces y sigamos invirtiendo en esta justicia federal que me parece que es el valor central de toda sociedad. Por eso creo que este es el camino que nos queda para seguir avanzando todos en un mejor Estado y en un mejor país. Muchas gracias.